Hola, soy mi Carla Varida Caram, viniendo de nuevo con mi video reto número 9, acá con el, hablando sobre temores o miedos y cómo enfrentarlos. Yo no soy perfecta, o sea, hay cosas que me, no sé cómo confrontarlas, o sea, cómo enfrentarnos, cómo los enfrento. Pero eso sí, una, toda la vida, lo que siempre he hecho, nunca he cambiado, es cuando yo vengo, o sea, enfrente de una piscina, el mar, un alcalde, creo que alguien, alguien los llaman, agua fría. Hay veces que meto un poquito el pie para ver si cómo está el agua, y hay otras veces que me, me meto así de cabeza primero sin, sin probar el agua. Entonces, así hago con mis medios, cuando tengo miedo, cuando tengo un temor, algo me pone nerviosa, no sé cómo hacerlo. A veces nada más lo hago sin pensar, y a veces lo hago probando el agua un poquito, poquito por poquito, pero lo hago, lo hago. Mis miedos, lo que yo hablo de miedo, o un temor, y no sé, o sea, no, nunca quiero estar sin un techo. Nunca quiero estar, entonces, ¿qué hago? Trabajo, 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 hago todo lo que puedo para trabajar, para ayudar a mi marido, para hacerlo mejor, para gastar bien, o sea, gastar en lo necesario, no en lo que queremos. Eso es un, siempre me pregunto, a lo mejor lleno el carro con, el carrito con un montón de cosas, pero al final, antes que llego a esa caja, para pagarlo, voy, ok, necesito, o lo quiero. Ok, lo quiero, pshh, necesito o lo quiero, no necesito, ok, lo pago. Entonces, con cada cosa yo hago eso. Ah, entonces, eso es lo, les sugiero, les sugiero que, que sigan adelante, que, que no tengan miedo, que enfrenten esos miedos. ¿Por qué tienes miedo? Pregúntate, pregúntate, tienes miedo de, de, de ser, como se dice, ah, estoy pensando, estoy pensando, ah, tienes, tienes miedo de tener éxito. Yo no tengo miedo de tener éxito. O sea, sí tengo un poquito, ah, pero sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante con los ojos para arriba hacia Dios y sigo adelante. Ah, trato de no, que no me, me, me deje, que no me ponga helada, que no me, que, que no me quede con la boca callada o abierta. Ah, o sea, si es algo peligroso, por supuesto que no voy a seguir adelante. Pero eso sí, ah, si es para el bien de mi familia, si, ah, uno va a tener miedo a lo que no sabe, a lo que no está uno cómodo, ah, al no saber cómo es eso. Vas a estar un poquito, no, no sabe, pero ya cuando te metes a la piscina o al mar y está bien rico, te has acostumbrado al, a la temperatura del, del, del agua, todo está lindo. Entonces, prueba un poquito el mar, a ver si está tu temperatura, pero sí, adelante, nada, nada con un respiro de vida y sigue con, sigue con todos tus, tus metos, tus retos, todas tus metas y, ah, para todo el éxito de tu familia. Y en eso les dejo su amiga Carla Barilaciam para la próxima. Hasta luego.